Es tu nombre, un rey, vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Tiembla a su voz, tiembla a su voz La tierra alegre está, la tierra alegre está La tierra alegre está, la tierra alegre está Podemos servir todos nuestros líderes, Brian, Jackie, Joe Y todos que colocan so much trabajo behind the scenes Para poder hacer esto posible Ha sido una experiencia de vida, siempre es Y si Dios te llama en tu corazón para hacer esto Let's do it Divinidad en Dios El Padre, Hijo y Espíritu El Cordero y el León El Cordero y el León ... Grandes ... Cantaré ... ... ... ... ... ... Y todos lo verán cuando el estómago Uno nuestro reto no es Él es digno de alaban Y me servirá cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Todos lo verán cuán grande es Dios Si se siente que es un video, se puede mover ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!